¡Vamos a salir de esto, mi hermano! ¿Tú crees? Sí, vamos a batir a 300 con Dios. Claro que sí. ¿Tú vas a ver? Tranquilo. Tranquilito así, calladito y vamos a batir a 300 con Dios. ¡Sungo! Swing to drive, get up ball, get out of here and grand slam for Vlady Guerrero Jr. ¡Suing in a drive, deep to center, get up ball, get out of here! ¡Ha! ¡His second home run of the night to straightaway center! ¡Suing in a drive, get up ball, get out of here! How about a 300 night for Vlady. Bienvenidos a una nueva entrega del Virus Deportivo, un show de televisión con respaldo popular que destaca la actuación de las principales figuras hispanas en el béisbol de las mayores, el baloncesto de la NBA y otras disciplinas. En el día de hoy desde el PNC Park en Pittsburgh, Pensilvania, hogar de los piratas, contagiando con deportes a todo el mundo. ¡Jálalo! Aterrizamos en el Bronx, donde los Yankees blanquearon 2 por 0 a los Tigres de Detroit. Cody Kluber se apuntó el triunfo luego de 8 episodios con 2 hits, 0 carreras, 1 boleto y 10 ponches. El derecho consiguió la victoria número 100 de su carrera. Kylie Washoka pegó doblete remorcador. El dominicano José Ureña cargó con la derrota pero lanzó tremendo béisbol. En esta ocasión 7 episodios con 2 anotaciones y 7 bateadores ponchados. Gregory Soto lanzó un episodio sin libertades con 2 ponches. El cubano Haroldy Schattmann se apuntó el salvamento número 6 de la campaña. Manejando por la autopista interestatal llegamos a Pittsburgh, Pensilvania, donde los cardenales se llevaron 3 por 0 a los piratas. El criollo Carlos Martínez trabajó en 8 episodios sin permitir anotaciones con 3 ponches y se apuntó su segunda victoria de la temporada. El derecho tiene efectividad de 3.72. Alex Reyes lanzó en la novena entrada con un bateador ponchado y consiguió su séptimo salvamento. Nos movemos a Tampa, donde los astros cayeron 5 por 4 frente a los béis. Manny Margott entró a juego como bateador emergente y se fue con sencillo remorcador. Cristian Javier se fue sin decisión luego de 3 carreras con 4 ponches en 5 episodios. Diego Castillo Samaná lanzó una entrada sin libertades con 2 ponches y llegó a 7 salvamentos. En un encuentro que finalizó en entradas extras, los rojos ganaron 13 por 2 y a los cachorros. Nick Castellanos batió de 6-5, incluido 2 honrones y un cañonazo que le dio el triunfo a Cincinnati en la parte baja del episodio número 10. Nos instalamos en Washington D.C., donde los nacionales se llevaron 3 por 1 a los Marlins. Ryan Zimmerman pegó honrón con 2 a bordo en la parte baja del tercero. Max Cercer lanzó partido completo con apenas 5 hits, una carrera, 0 boletos y 9 ponches. Por los Marlins, el dominicano José Devers consiguió sencillo en la parte alta del quinto su primer hit en grandes ligas. Rodamos hasta Chicago, Illinois, donde los indios blanquearon 5 por 0 a los medias blancas. Mister Lapara, José Ramírez, se fue de 2-2, incluido su octavo honrón de la presente estación. Un misil tierra-aire en la parte alta del séptimo. Ahmed Rosario batió de 4-3 con impulsada y anotada. Pasamos a Dunedin, Florida, donde los azulejos ganaron 7 por 2 a los Bravos. Rafael Dolis ponchó a un bateador y se apuntó su tercer rescate. Tío Oscar Hernández batió de 4-1. En otro encuentro, el campeón, los Dodgers de Los Ángeles, rompió 16 por 4 a Milwaukee. El mexicano Julio Urias se apuntó a la victoria luego de 7 capítulos con 4 hits, una carrera, 0 boletos y 10 ponches. El zurdo tiene marca de 4-0 y efectividad de 2.87. Aterrizamos en Oakland, donde los atléticos superaron 7 por 5 a los Orioles. El dominicano Ramón Laureano volvió a ser otra de sus impresionantes atrapadas en un encuentro donde batió de 5-2, incluido su quinto cuadrangular, un bombazo con uno a bordo que rompió un empate en la parte baja del octavo. Por otro lado, Fernando Tatis Jr. lanzó su octavo misil Tierra Aire. Fly ball, deep right field, down the line, towards the corner, and the pole, and it is gone! Home run for Fernando Tatis Jr. He's a skyscraper. First couple rows in right field, and Fernando Tatis Jr. picks up his eighth home run of the year, and the Padres take the 1-0 lead. That may bring some rain. Fernando says, I want to go sit down on the porch. I'm going to go opposite field here. And do a little porch action. This pitch looks like it's off the plate. Clearly a ball. Great extension at 95. Taking it the other way. Good follow-through. Sitting in a rocking chair on the porch at Petco Park. Town and Country Furniture. El más variado y extenso catálogo de muebles en el Valle de Merrimack. Vendemos a crédito hasta con 12 meses sin intereses. También tenemos cortinas, cuadros, lámparas y todo tipo de accesorios para el hogar. Ahora puedes hacer compras online a través de nuestra página de internet en www.townandcountryfurniturema.com. Estamos ubicados en el 551 Common Street, Lawrence, Massachusetts. Llámanos al 978-965-2712. Town and Country Furniture. The Flow Car Wash. El más alto concepto de detailing en Nueva York. Hacemos lavado sencillo y limpieza de motor para tu carro. Cuando se habla de auto detailing, somos los más calificados para dejar tu vehículo como nuevo. Visítanos en la 181 y Girón, en el Bronx. Síguenos en Instagram y Facebook. Llámanos al 929-497-9847. The Flow Car Wash. El más alto concepto de detailing en Nueva York. Hoy se mueve. Hoy se mueve. Hoy se mueve. Hoy se mueve. Bien, compadre. Ganamos, compadre. Tengo los bolchillos bombosos, peligrosos. Los oseos y contigo melocoso. Bomboso, peligroso. ¡Apañol! Hernández Peña, Rancar. La mejor opción para alquilar un vehículo en República Dominicana. Entregamos en todos los aeropuertos del país. Llámanos al 809-718-2044. Virus Deportivo es presentado por Sweet Grace Havali Cakes Gala Foods Supermarket Metro Auto Sales Bavaro Liquors Sí, claro, hasta ahora este ha sido el juego de mi carrera. Por primera vez mi carrera completa que doy tres honrones y yo creo que este ha sido el juego de mi carrera hasta ahora. Bueno, yo me siento bien, ¿sabes? Bien, bien contento, ¿sabes? El trabajo que cada uno pone para ser mejor cada día. Yo creo que uno se siente muy contento y darle un honrón a una leyenda así, dos honrones a una leyenda así, yo creo que uno se siente bien. Bueno, yo no estaba pensando en eso, ¿sabes? Pero yo me siento bien con que vuelo a la cerca, no importa. Y nunca, nunca, nunca pensé eso, nunca pensé que él le hubiera dado dos honrones, pero como te digo, para mí cada honrón especial no importa a quién le dé el honrón. Bueno, yo creo que sí, ¿sabes? El trabajo que yo puse cada día en la temporada muerta mejoré bastante, mejoré bastante en Dominicana también jugando, o sea, cogí más experiencia. Lo de los videos, ¿sabes? Es un poco, es bueno para nosotros porque podemos hacer ajustes, podemos hacer ajustes. Si cogiste un buen turno, un mal turno, puedes hacer un ajuste y puedes ver qué está haciendo mal o qué no está haciendo. Bueno, yo creo que en el primer honrón que yo le di, ¿sabes? Yo lo que estaba pensando era mirar el picheo alto, busqué el picheo alto, el comando a ver los pichos bajitos y tal, solamente dije en mi mente, busqué un buen picheo alto. Y el segundo, el segundo, en 3 y 2, yo dije, bueno, trata de que la bola llegue a ser de ti y solamente haga un buen contacto. Bueno, como te digo, yo me siento muy contento, ¿me entiendes? Me siento muy contento. Y nunca, nunca, nunca pensé eso, nunca pensé que él hubiera dado dos honrones, pero como te digo, para mí cada honrón especial no importa a quién, a quién, a quién le dé el honrón. Pero yo creo que el momento más especial es el que ganamos, ¿me entiendes? Ganamos y que pude, pude aportar carrera para mi equipo, es el momento especial. Me siento mucho mejor, pero todavía hay cosas que hay que arreglar, ¿me entiendes? Hay que ajustarse y no, es simple. Yo trata de cargar tiempo y de confiar en mis manos. Son cosas que cada día, cada día que vengo aquí al terreno, con Luis siempre trato de hacer lo mejor para mejorar cada día. Bueno, bien, ¿me entiendes? Bien, ¿sabes? Con el frío no es igual que con el calor, ¿me entiendes? Y yo le he dado la confianza a ellos de tirarla como sea, ¿me entiendes? Y yo soy una de las personas que no le tiene más la bola si la bola le viene a dar y por eso, gracias a Dios, puedo hacer mejores jugadas. Bueno, yo creo que me siento muy contento, ¿me entiendes? He venido practicando batear para el otro lado de pit tenis, me siento muy cómodo haciéndolo y gracias a Dios, mi primer honrón pudo salir para el otro lado. 1-1 es drill de right field y deep and gone. Vamos a salir de esto, mi hermano, ¿tú crees? ¿Lo rompé? Sí, vamos a batir a 300, con Dios. Claro que sí. Tú a ver, tranquilo, tranquilito así, calladito y vamos a batir a 300 con Dios. Swing and a drive, get up ball, get out of here and grand slam for Vlani Guerrero Jr. Swing and a drive, deep to center, get up ball, get out of here and gone. His second home run of the night to straight away center. Swing and a drive, get up ball, get out of here, how about a three homer night for Vlani. Well, he found the ball he wanted to hit. ¿Sabes lo que ha sido lo más impresionante de lo que ha hecho tonight? El grand slam fue a la izquierda, el solo home run fue a la centro, y este va a ir a la izquierda. Davila Andefusco Insurance Agency, somos tu mejor opción a la hora de adquirir un seguro para auto, casa, renta o comercial. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras en Massachusetts. El servicio profesional que ofrecemos es garantizado desde la comodidad de tu hogar, online o en nuestras oficinas. Aseguramos las cosas que forman parte de la tranquilidad de tu familia. Davila Andefusco Insurance Agency, 2B25 Broadway, Suite 308, Methuen, Massachusetts. Llámanos al 978-241-7950. En Sweet Grace Heavenly Cakes, cuentas con nosotros para hacer cada momento inolvidable. Tenemos una gran variedad de bizcochos personalizados, con más de 20 rellenos, ostres nacionales e internacionales para toda ocasión y mucho más. Para tu conveniencia, hacemos entregas a domicilio los 7 días de la semana. Ven y disfruta con nosotros un té o un cafecito gratis y haznos parte de tu próxima celebración. Sweet Grace Heavenly Cakes, el lugar perfecto para los momentos especiales. Metro Auto Sales, un excelente inventario de vehículos usados en perfectas condiciones que esperan por ti para montarte al mejor precio del mercado. Trabajamos con diferentes bancos para conseguir la aprobación de tu financiamiento sin importar el crédito. Visítanos en el 638 Essex Street, Lawrence, Massachusetts. Llámanos al 978-687-7251 y 978-509-3638. Síguenos en Facebook. Metro Auto Sales. Gala Foods Supermarket, el supermercado de la familia hispana, donde tenemos para ti todos los productos de Centro, Suramérica, el Caribe y los Estados Unidos. Aprovecha nuestros especiales en carnes, frutas y vegetales frescos todos los días. Gala Foods Supermarket, servicio amigable y productos de primera para toda la familia. Visítanos en el 664 Main Street, Worcester, Massachusetts. Virus Deportivo es presentado por The Flow Car Wash Town & Country Furniture Davila & Fusco Insurance Agency El viernes, las grandes ligas y los azulejos de Toronto despidieron y colocaron en lista de inelegible al miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, el boricua Roberto Alomar. Un comunicado de las mayores refleja que esta drástica decisión se tomó luego de que una investigación de grandes ligas revelara que Alomar tuvo conducta sexual inapropiada con una persona que entabló una demanda legal originada en 2014. La organización de los azulejos de Toronto, con la que Alomar ganó la serie mundial, decidió despedir al boricua de su puesto de asesor de la gerencia y también retirará todo tipo de imagen de Alomar relacionada con el equipo canadiense. En una comunicación posterior a la decisión de grandes ligas, Alomar dijo, Mi esperanza es que esta acusación pueda ser escuchada en un foro pertinente y me permitan abordar la acusación directamente. Continuaré dedicando mi tiempo en ayudar a los niños a perseguir sus sueños de béisbol, señaló el ex pelotero puertorriqueño. Roberto Alomar es un 10 veces ganador del premio Guante de Oro y miembro del Salón de la Fama Clase 2011. A continuación, las imágenes de los mejores momentos del mes de abril en el béisbol de grandes ligas. En este día, más que cualquier otro en el béisbol calender, la esperanza es eterno. Como un pequeño Deion Sanders, un pequeño de la primavera. Castellanos, right in the face. Frederic, Freddy. We are alive and skinny, leaving these bones. Fire in the wind, we're burning out of control. We are the children chasing wonderous things. Chasing a vision, baby, like we're running down. Goal, bye. A walk-off home run. And first pitch, crushing. Take a good look. You won't see it below. He's out and makes a spectacular catch. Swing and a miss. Carlos Rodon has thrown a no-hitter. Sending the Friars faithful into a friendly. And that's 13th straight. The Hollywood script continues. S.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P ¡Gracias!